No te lo vas a creer, pero esto que tienes aquí es un libro. Un libro con hojas, pero las hojas son caras y gorros. Caras y sombreros. ¿Y qué caras son? Pues es muy fácil, son las caras de los enanitos. Este que tenéis aquí es Bonachón. El otro enanito, mira, mira, pasando la hoja que es el gorro, es tímido. Mira cómo se le pone la cara de colorada. Bonachón, tímido, gruñón. Mírale, qué cara con su gorro rojo. Bonachón, tímido, gruñón, mocoso. Tiene la cara colorada, claro, porque está resfriado. Este es mudito, sabio. Mírale, qué cara de sabio. Y por último, dormilón. Qué libro más interesante. Ah, y lo bueno es que empieza de nuevo. Para hacer el libro de los enanitos se necesitan, en este caso, siete cuadrados. Siete cuadrados de color. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues en todas las hojas hay que hacer lo mismo. Hay que construir cometas. Doblamos por la mitad y llevando a la diagonal se doblan estas esquinas. Esto es una cometa. ¿Y qué se hace con esta cometa? Pues muy sencillo, con la cometa dada la vuelta, lo que hacemos es doblar esta esquina. Y así tenemos que hacer varias. Y una vez que las hagamos, bueno, pues una vez que las hagamos, empezamos a unirlas. Ya está. ¿Y cómo se unen? Pues con pegamento. Cogemos la primera. La colocamos con la parte lisa hacia abajo. Y vamos uniendo la siguiente, que es la que va a ser el sombrero. ¿Podemos dar pegamento en el interior del gorro? Bueno, sí, podemos dar pegamento en el interior del gorro, si queremos. Doblamos. Y ahora hacemos lo mismo en la siguiente. Y tenemos que ir haciendo lo mismo en todas. Pues exactamente lo mismo en todas. Con un poco de cuidado, pues para contrastar los colores. Para que quede bonito. Por ejemplo, pues esto. Muy bien. Ah, ya sé cómo va. Entonces ahora bajo el gorro y esta va a ser la cara del siguiente. Efectivamente, pues vamos a ir uniendo. Vamos con este otro y a ver qué tal nos queda. Muy bien, pues yo ya he llegado al último, que tengo que colocar el rojo. Bueno, pues damos pegamento. Uniendo exactamente igual que en todos, un poco por aquí, un poco por allá. Unimos el último. Y ahora, ¿qué se hace? Pues una vez que esté unido el último, el último tiene que encajar en el primero. ¿Veis? Por eso no es necesario dar pegamento en las aletas, por lo menos, por lo menos, en la primera. Mira, damos pegamento y cuando lo tengamos, cerramos el gorro y cerramos de paso el libro. Y colorín colorado, este cuento, este cuento ha empezado. Ahora, claro, ahora tenemos que ir dibujando las caras.